¡Pup! 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 Bueno, aquí estamos, chavales, en Smash Bros. Melee. Voy a pegarle una paliza a Elias, que me ha dicho Te puedo ganar, no sé qué, y me ha retado, no sé qué y se cagó mi madre y todo eso, y bueno, vamos a ver... ¡Joder! High School Musical, man. High School Musical... No veo una mierda, ¿sabes? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Fuck! ¡Oh, fuck J2P close to me! ¡Fuck! ¡Fuck estar enerin! ¡Toma rayo! ¡Oh, oh, oh! ¡Sit! ¡Oh, oh me f**ing alguien te está pegando unas palesita ¡Oh, yeah! ¡NGG-! ¡Pup! ¡Pup! ¡**** ושer tin! ¡Pistolo! el autistolo pues toma oh 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 toma toma oh 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 no no puto paquete que soy me cago en la yo yo oh oh fox rematch rematch jk jk coge el de pokemon no es de mapa plano ostias que pasa pero que hacemos que estamos haciendo a ver estamos jugando en emulador por eso no joder por eso que no hay excusa de estar pegando al aire elia joder yo en la wii si que sabía jugarlo al smash bros por ejemplo lo jugué en emulador hace poco y madre mía joder impact reno joder y oha 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 me escapo no hijo de puta Estas contra la espada y la pared, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Joputa! ¡No! ¡Quiero coger eso! ¡Quiero coger eso! ¿Quieres coger esto? ¡Postoma! ¡Aaah! ¡No! ¡Oh, shit, nigga! ¿Tuño? ¿Qué es esta parte del mapa? Vamos a meternos aquí ¡Joder! ¡Oh, impactueno! ¡No! ¡Ah! ¡I have got a arma! ¡Wippon! ¡No! ¿Dios? ¿Qué pasa? ¿Este es el mapa infinito o qué? ¡Mierda! No puedo usar el impacto puto trueno Si eso, vete, vete a caerte ¡Ups! ¡Ups! ¡No! ¡Ups! ¡Cómo huele! ¡Huele caca! ¡Adiós! ¡Pingao! ¡Oh! ¡Te salte! ¡It's a good sense! ¡No me jodas! ¡Eso es! ¡Cánsate! ¡Juego al desgaste! ¡Oh, sí, claro! ¡No! ¡Jo! ¡Combo breaker! ¡Ups! ¡Cáida de frames! ¡No! ¡Jajaja! ¡Ha hecho un post me mato! ¡Cáida al suelo! ¡No! ¡Eso es un spammer! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Hablo el cabrón! ¡Jajaja! ¡Opa! ¡Opa! ¡Cánsita! ¡Venga! ¡Acércate! ¡Toma! ¡Ups! ¡Cáta p***! ¡Ups! ¿Qué ha sido eso? ¡No sé ni lo que he hecho! ¡What the f***! ¡Oh, te caes! ¡Oh, yeah! ¡Te caes! ¡No! ¡Me caigo! ¡Oh, shit, nigga! ¡Yo, nigga! ¡Sit, nigga! ¡No! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Wopa! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Estamos muy reventados los dos! ¡Toma! ¡Oh, shit! ¡Uf! ¡Casi me caigo yo también! ¡Oh! ¡Qué patado más metido! Es que ahora al tener menos vida Te afectan más los golpes Dios mío No puedes subir Me estás reventando Joder mío estoy muy reventado Que si me afectan los golpes Dios mío chaval No puedo No puedo Adiós ¿Qué coño? ¿Spammer de mierda? ¡No! ¡Hola! ¡Venga! ¡Hola! ¡Suscríbete a mi canal! Joder ¡Pikachu! ¡Es amón! ¡Pakrero! ¡Alipakrero! ¡Sacate! ¡Oh! 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 ¡Deja de darle a los putos botones! Yo qué sé, tío. ¿Ya? ¿Ya puedes coger? A ver, a ver. Yo voy a cogerme a Link. No me deja, ahora. Link es hard to... Dominator. Es de Linkinbark, tal vez. ¿Pokemon Stadium? O Mafoki. Voy a chuparte. Espérate, que yo no me acuerdo de este personaje. O sea, no sé qué hacía de especial. Vale, va, me espero. No te ataco, ¿vale? Venga, chupamos. A ver, acuérdate de lo que hace. ¿Ya te acuerdas? Sí. Venga. Vale, hay que dejar al rival siempre, pues. ¡Es que mi personaje se duerme! Hombre, te he tirado un Pokémon, cabrón. No, no. Sí, es porque es Pokémon. Sí, sí, pero es porque es Pokémon de los jugadores. Claro, creo. ¡Me cago en Pokémon! ¿En serio? ¡Hazte con todos! ¡Ja, ja, Pokémon! ¡Oh, wow! ¡What the fuck! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué grande he sido ahí, tío! ¡Lo sabes! ¡Ido a rematarte y como no conozco... Joder, Link mola, ¿eh? Es muy ágil el cabrón. Es que lo malo que tiene del especial de hacia arriba es que luego cae el cabrón. ¡Oh, oh! ¡No, coño! ¡Uh! ¿Qué ha pasado ahí? Pues eso, un ataque. ¡Toma! ¡Adiós! ¡Me salvo, me salvo! ¿Qué? ¿Has visto lo que he lanzado? ¿Cómo he hecho eso, tío? Sí, eso lo lanza para agarrarse. ¿Pero cómo lo he hecho? ¿Es automático? No lo sé. Ese y Samus lo tienen. Yo es que no sé jugar muy bien en este juego tampoco. Yo tampoco, pero somos spammers, spammers. Spammers en este juego, es que no hay casi de ataque tampoco. ¡Me escapo! ¡Oh! ¡Sí, yo me la he dado, hubiera sido muy épico! ¿Qué coño? ¿Cómo he hecho eso? ¡No, hijo de puta! ¡Suéltame! ¡Oh, un Pokémon! ¡Oh! ¡Es hora de salir! ¡Chapato! ¡Oh, shit! ¡Joder, esto va por malo mucho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Goodbye! El Team Rocket se encuentra de nuevo. ¡Oh! ¡Me escapo de Pokémon! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡No! ¡Oh! ¡Qué! ¡Coño he hecho, tío! ¡Where I'm! ¡Oh! 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 ¡¿Qué?! ¿Qué? ¡¿Qué?! 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 ¡¿Vamos?! ¡Eh! ¡No te chupa! ¡No chupa! ¡Ahora sí! ¡Ahhh! ¡Me escapo! ¿Qué coño? Me he hecho daño a mí mismo creo sin hacer nada ¡Me encanta! No problem Si es a ti mismo... ¡Está guay! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Hijo de puta! ¡Es realmente algo, hermano! ¡Sí! ¡Ahhh! Tío, ¿nos tatuamos lo de Zelda en el pene? Sí, lo de cerdo Venga, va, si te gano te lo tatúes ¡Ja ja ja! No, no, pero te tienes que coger al mismo, ¿eh? Los típiques apuestas, ¿sabes? Que caben mal Que me ha quedado muy mal, ¿eh? Y que no he aceptado, ¿eh? Hombre, está agravado que lo has aceptado, ¿eh? ¡Ja ja! Vale, va ¿Ves? Aquí no nos podemos caer, ¿no? Sí, sí ¿Qué es eso? ¿Goché? ¿Goché? ¿No? Sí ¡Sí! ¡Oh, my fucking monsters! Eso te manda a tomar por culo a la primera, ¿no? Debe ser ¿Qué le pasa a Kirby? Está un poco rayado ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estaba haciendo? ¡No se ha agarrado! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Te muero yo, ¿sabes? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Tranquiló, 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 no te estreses No, 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 qué coño está pasando Menudo un caque, ¿sabes? Oh, shit ¡Acercate! ¡Wow! ¿Eh? ¿Te has puesto mi sombrero? ¡Sí! ¿Por qué? Porque te he chupado ¿Qué coño? Pero antes también me habías chupado y no habías cogido nada ¿O sí? No lo sé ¡Hádate con tus ataques! ¡Mira! ¡Pu! Hostia, es verdad Que no, que no, que no Que es broma, joder, ya lo sé ¡Epa! Toma No, coche no Coche, coche muerte Coche no bueno ¡Wow! ¡Wow! No, 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 vuela, 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 vuela Vuela, vuela, vuela Coche no bueno ¡Coche no bueno! ¡Coche no bueno! ¡Pu! ¡Wow! A mí más, más muerto ¡Oh, sí, algo! ¡Es un bravito! ¡Es un bravito! ¡Toma! ¡No, no! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Coche! ¡Coche! ¡No! ¡Y me piro yo, tío! ¡Qué mierda! ¡Oh, Pokémon! ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! ¡Oh! ¡Pistola! ¡Pistola! ¡Oh! ¡Hay más spama! ¡Toma! ¡¿Qué mierda?! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No macharme! ¡Please! ¡No, no, no, no! ¡Sal! ¡Sal! Mira cómo lo mató, ¿eh? Hace días de mierda ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí Estoy tan seguro que me ha puesto el pene ¿El pene que te vas a tatuar? No ¡Wow! ¡Qué spammer de mierda, tío! ¡Qué spammer! Madre mía ¡Team Rocket! Madre mía, chaval ¡Anda que no! ¡Toma! ¡Coche! ¡Uf! ¡Hustias! ¡Venga! ¡Un sinovido, ¿no? ¡Un sinovido kiwasi! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Vuelvo, ¿no? No lo sé ¿Qué he hecho? ¿A dónde estoy? ¿Dónde estoy? Eres invisible, asqueroso de mierda No tiene mucha sentido, perdón ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! He caído encima de bombos ¡He ganado! ¡Pene tatuado! No, no